La verdad que estamos viviendo esta noche, una noche muy esperada por todos nosotros, ¿no? Hoy realmente sentimos que se termina un periodo de mucha angustia, justamente acá parece que los chicos tienen mejor percepción que nosotros de lo que está pasando, hay alegría y ojalá podamos reflexionar de lo que nos pasó estos cuatro años, siempre mirando para adelante, buscar lo mejor para todos y recuperar la alegría de nuestro pueblo que bastante triste se vio en estos últimos años. Volvimos, gracias a Dios volvimos y creo que van a ser años difíciles al principio, pero nos han devuelto la alegría y lo que se está festejando hoy a nivel del país, que uno lo ve por televisión y lo que estamos viviendo acá en San Rafael es fantástico. Dios quiera que le demos toda la oportunidad a Alberto, a Cristina, que es la que hizo la estrategia mundial para que esto sucediera y bueno, vamos a seguir militando como siempre para tratar de mejorar San Rafael, recuperar la provincia en cuatro años y seguir en la nación. No, bueno, una alegría enorme, la verdad que han sido cuatro años muy duros para el pueblo y bueno, empieza a salir el sol nada más. Va a estar difícil seguro, pero así como estábamos no se podía más, así que genial, genial. Ojalá, ojalá que saquemos el país adelante y como siempre se dice, los mejores años fueron, son y serán peronistas, así que vamos a volver. Siento una gran alegría, lo esperaba, cuatro años, cuatro años sufriendo, lo esperaba, esperaba que volviéramos y volvimos. Gracias. 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 Gracias.